¿Qué es el presidente Correa? ¿Qué es el presidente? Y este año vamos a ganar la elección número 19 cuando se haga la elección parlamentaria, en el momento que lo fije el poder electoral. Y si no fuera así, la vida continúa. Reconoceríamos inmediatamente, como siempre hemos hecho cualquier resultado. No somos un país tutoriado ni monitoreado, ni necesitamos ser monitoreados, más nunca, en la vida democrática. Por eso yo le propongo, como hice con el enviado de los Estados Unidos, Tomás Chano, hombre a quien respeto. Yo, conversé con él tres horas, compañero Raúl, con franqueza total, y le dije lo que yo creo, y lo digo aquí. Y estoy dispuesto a hablar con el presidente Obama de este tema, con respeto y sinceridad cuando él quiera. Le he enviado mensajes públicos, en privado, durante dos años, desde que soy presidente, y nunca ha contestado un solo mensaje que le envié. Compañeros del Caribe, nombré un embajador, Maximilien Arrevelada, extraordinario embajador en Brasil, me lo llevé, y lo nombré embajador a Estados Unidos hace 13 meses. Y han pasado 13 meses, y es la hora que todavía no le han dado el beneplácito en Estados Unidos. O es que estamos en guerra, y no lo sabemos. Tenemos relaciones. De acuerdo a la... Presidente Varela, usted fue canciller, conoce muy bien el protocolo. A los tres meses de la solicitud, ya se considera negado. No, nosotros somos tercos, oyeron. Somos tercos y obsesionados cuando luchamos por algo justo. Cuando pasaron tres, cuatro meses, y yo vi el desprecio con que el presidente Obama, lamentablemente, sus asesores lo llevaron a actuar sobre Venezuela. Yo lo nombré encargado de negocio, y lo mandé jefe de la misión. Y allá está esperando. ¿Cuántos meses más tienes que esperar, presidente Obama, para que le den el beneplácito? Y sea cierta la palabra que usted ha dicho, que quiere buenas relaciones con Venezuela. Yo quiero creerle. No tengo confianza. Lo respeto, pero no tengo confianza en usted, presidente Obama. Si quiere, conversamos. Ahora, si no quiere conversar, ¿está bien? Será su legado con Venezuela. El decreto, el silencio y el desprecio de la prepotencia. Se lo dije varias veces, presidente Obama. No pase a la historia como pasó George W. Bush, apoyando el golpe de Estado contra el comandante Chávez. Pase a la historia de otra forma. Yo le tiendo mi mano, presidente Obama, para que hablemos. Y resolvamos los asuntos que tengamos que resolver entre los Estados Unidos, Norteamérica y Venezuela. En paz. Sin intervención en los asuntos internos de nadie. Nadie debe intervenir en los asuntos de otro. Yo no sé. Ustedes deben sentir la misma indignación que sentimos nosotros. Cuando viene un funcionario de los Estados Unidos o de cualquier país y declara sobre la vida interna. Me perdonen la expresión. Yo me encabrono. En Venezuela esa palabra no es mala palabra. Puede ser que sea en otros lugares. Pido disculpas. Yo me encabrono cuando alguien habla de Venezuela. Porque yo no hablo de ningún país. Imagínense que nos pongamos a opinar. Entonces yo me pongo a opinar. Y el otro y la otra. No. En tal país, ¿por qué privatizaron la educación? ¿Por qué hay tanta hambre? ¿Por qué reprimen a la clase obrera, a los campesinos? ¿Por qué le niegan los derechos a los indígenas? Ah, sería el fin, el caos. Cada quien maneja su país, dirige su país con los métodos de su constitución. Y nadie debe meterse con Venezuela. Yo lo dije. Cuando lo dije estaba seguro de la compañía del mundo. Pero lo dije. Si Venezuela tiene que quedarse sola. Defendiendo sus principios constitucionales. Y su derecho a la independencia. Solo batallaremos. Solo lucharemos. Gracias a Dios no estamos solos. Tenemos la compañía de UNASUR. La compañía de la CELAT. La compañía de 138 países de G77 más chinas. Y la compañía más importante de los pueblos. Que han firmado por millones. Cuba nos entregó 3 millones de firmas, nada más. Así que... Yo tiendo la mano. Y planteo 4 puntos. Los planteo en público. Como se lo dice a Tomás Chano. Primer punto. Que el gobierno de Estados Unidos y la élite que dirige Estados Unidos. Corrija, rectifique. El error de origen. Que los ha llevado a este decreto desproporcionado. Y a cometer los errores que han cometido dos años contra mi gobierno y el pueblo. El error de origen es el siguiente. Creyó Estados Unidos. Creyó la oligarquía y las élites del mundo. Que con la partida física del comandante Hugo Chávez. La revolución bolivariana se acababa. Y que Maduro no iba a poder. Que tal, que no sé qué cosa. Que la revolución dependía de un solo hombre. Y Chávez lo dijo mil veces. Yo no soy yo, decía Chávez. Yo soy un pueblo. Somos una historia que está viva. Y la revolución continuó y continuará su camino democrático de transformaciones. Pacífico, constitucional, impecable. Es mi primer planteamiento. Que rectifiquen y reconozcan la revolución bolivariana y socialista del siglo XXI. Que me ha tocado conducir por delegación del comandante Hugo Chávez. Si ustedes no reconocen nuestra revolución. Nuestras particularidades, nuestro proyecto socialista. Seguirán estrellándose contra el mismo muro de fracaso y agilacionismo que ustedes mismos se han metido. Esto es una trampa, claro que sí. Como se lo han dicho ustedes a varios gobiernos que han conversado. Pero no fue Maduro que los metió en una trampa. Fueron ustedes, soliticos. Solitos que caminaron a la trampa. Primer punto, reconocer la independencia y la soberanía de nuestro país y la revolución bolivariana y socialista. Segundo punto, derogar el decreto por la vía diplomática. La política política que se encuentre y quitar esa amenaza que hay sobre Venezuela. Tercer punto, desmontar la maquinaria de guerra psicológica, política, económica, militar que tienen en Venezuela en la embajada de los Estados Unidos. No me voy a extender más sobre este tema, pero yo pudiera presentar aquí videos, grabaciones de todo tipo. De cómo desde la embajada de Estados Unidos de Norteamérica se han preparado golpes de Estado para matarme a mí. Tengo las pruebas. ¿Qué hago? Me quedo callado. Compañeros, ¿qué hago? Me hago el loco. Miro para un lado. Estados Unidos tiene que desmontar la maquinaria de guerra que ha convertido la embajada de Estados Unidos en nuestro país. Tercer punto. Y en cuarto lugar, entre otros puntos, debe tomar las medidas legales para detener la conspiración que se desarrolla del propio territorio de Miami, de la Florida, de Nueva York, de los Estados Unidos. Queridos presidentes, presidenta, el decreto del ataque militar que se iba a hacer en marzo contra mí para asesinarme con un avión tucano traído del exterior fue dictado por un señor llamado Carlos Osuna que vive en Nueva York. Yo pregunto, ¿es legal que alguien dicte el decreto por teléfono, tenga yo las pruebas para asesinar al presidente y dar un golpe de Estado y no pase nada? La conspiración que hay en Miami, en Miami se compite en los programas de televisión. Y hay gente que va a analizar para ver cuál es el mejor fusil para matar a Maduro. Antes lo hacían con Chávez. Eso no lo puede tolerar. No quiero ser repetitivo ni aburrirlo. Pido disculpas también por lo extenso. Pero es que Venezuela está bajo una agresión, bajo una amenaza. ¡Gracias! ¡Gracias!